Es una propuesta que habíamos hecho cuando asumimos federación, así que nos pone muy contentos ya poderla haberla presentado. Llevo mucho trabajo y como es un proyecto que abarca una problemática que es el tratamiento de los residuos sólidos, que es una problemática muy grande y que notablemente no está en la agenda política de ningún tipo, siempre termina quedando relegado y vemos que cuesta el avance en materia de eso. También nos costó idear esta, como decís vos, es una idea proyecto. En base a lo que nosotros hemos podido elaborar como estudiantes y con un poco de asesoramiento de la Secretaría de Planeamiento. Y bueno, la idea y a lo que se llegó en este consejo es poder pasar este idea proyecto a la Secretaría de Planeamiento, en la cual la conforman la Secretaría y los vicedecanos, en la cual podemos participar como federación. Y bueno, trabajar sobre el idea proyecto y ver qué otra cosa puede surgir, además de lo que nosotros planteamos. Y de acuerdo también a las acciones que se están llevando a cabo ya en la universidad, que abordan de alguna manera o algunos de los recibos, o en alguna medida, algunos de esos recibos. Bueno, sería empezar a trabajar en pos de eso, ver de qué manera. Seguramente primero sea con un relevamiento de lo que actualmente se está haciendo dentro de la UNI, fuera de la UNI, a nivel municipal, a nivel de cooperativas, de empresas, qué sé yo. Y bueno, hacer como una línea de base de qué es lo que se está haciendo, qué faltaría hacer. Y bueno, ir viendo cómo se avanza en materia de poder llegar a algo a nivel institucionalizado, que no queden en acciones aisladas, sino que sea una política universitaria, y que la Universidad Nacional de Río Cuarto sea a cargo de esto, que es tratar los residuos sólidos que genera. Y que creemos que eso tiene que tener un impacto social muy fuerte, primero dentro de la comunidad, porque a cada uno de nosotros nos cuesta esta problemática, hacernos cargo de los residuos que consumimos y que generamos, y bueno, queremos que trabajar en eso y poder llegar después a un proyecto final, que entendemos va a llevar su tiempo, va a hablar de una responsabilidad muy grande como universidad, y le va a dar más prestigio aún, porque como te digo, es una problemática que es muy transversal y que actualmente se trata muy poco. ¿Creen que se podría hacer dentro de la universidad, con los propios trabajadores y recursos de la institución, o bien necesitan articular con cooperativas, con organizaciones que se dediquen al tema? Seguramente, como decís vos, haga falta articular de alguna manera, porque la universidad, hacerse cargo de la semejante cantidad de residuos que se generan, nos parece que no contamos actualmente, y por lo que se pudo conversar ahora en el Consejo, con las instalaciones, la capacitación y demás, para hacerse cargo de algo tan grande. Pero bueno, será cuestión de, en esta Secretaría de Planeamiento, hacer como te digo, ver en qué situación estamos, qué es lo que queremos, ir planteando objetivos, y ver, por ahí parte se puede trabajar acá adentro, con las instalaciones y con las capacitaciones que se tienen, y el personal, partes no, será ver qué forma se le da, para que realmente sea un proyecto integral, que perdure en el tiempo, que eso es muy importante, que por ahí las acciones que se han llevado a cabo, que se llevan a cabo, se diluyen, no se mantienen, porque bueno, justamente, seguramente no es tan pensada de base, como algo a nivel institucional, integral, permanente, que dé una solución a esta problemática.